Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tal y como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Para ti, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tal y como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Para ti es mi canto, Padre Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Te amo, Padre Para ti es mi canto Gracias por ver el video